¡Suscríbete al canal! En los momentos, en el modo de juego donde te dan estrellas Ahí fue donde saqué su carta encedida Y pues como ven la verdad es que es una jugadorazo Me ha parecido muy muy chetado Yo creo que es uno de los mejores jugadores que he probado hasta ahorita Pero pues también es uno de los más caros Creo que vale como más de un millón Y pues la verdad es que yo creo que sí lo vale muchísimo Tiene cuatro de skills, cinco de pierna mala Lo estuve probando como les digo de delantero Bueno creo que sí hubo partidos en los que lo llegué a mover a la banda A la banda izquierda Pero pues la mayor parte de los partidos lo estuve jugando de delantero Y pues como ven tiene 90 de ritmo 90 de regate, 91 de tiro 86 de pase y 81 de físico Que pues son unas estadísticas muy muy altas Para ser delantero la verdad es que estaba muy chetado Luego también pues no está tan alto Mide unos 73 que pues en la cancha Se ve que estaba pues pequeñito No se ve alto y pues eso para la hora De regatear o de correr Pues la verdad es que sí viene bien Y pues ya como ven los rasgos que tiene Tiene tiro colocado con estilo, tiro largo, armador de juego y tiro con el exterior Que pues la verdad es que son unos rasgos pues muy interesantes Tiene también pues tiene tres de tiro que son muy buenos Tiene uno de pase y el de con estilo Que pues para hacer cosas de lujo y esas cosas pues viene bien Pero pues los tres de tiro yo creo que son la clave Porque sí noté que su tiro estaba muy chetado Y pues como ven tiene tiro colocado Para los tiros colocados pues está genial El tiro con el exterior que pues ya saben que está chetadísimo en este FIFA Y pues también tiene el tiro largo Que para los tiros largos pues lo llegas a combinar luego también Con el tiro con el exterior o tiro colocado Pues ya está rotísimo su tiro Y pues luego ya con las estadísticas que ven que tiene aquí en game Bueno, las posiciones secundarias que tiene Como ven solamente tiene, bueno sí tiene varias Extremo derecho, extremo izquierdo, delantero y media punta Lo puedes poner prácticamente en todas las posiciones de ataque En una 4-2-4 lo puedes poner en prácticamente cualquier posición Y pues también lo puedes llegar a poner de media punta Para en algún momento dar química o algo así Pues sí tiene varias opciones ahí para estarlo moviendo De posición para la química Así que pues está genial también eso Y pues como ven ya las estadísticas que tiene aquí ya un poquito más detalladas Pues tiene 94 de aceleración Que eso se me ha parecido genial Eso me ha parecido yo creo que de lo más bestia Porque sí se nota muchísimo a la hora de arrancar Es muy muy rápido a la hora de que agarre el balón De que sprintea o bueno de que agarre la aceleración Después de salir de algún regate Que pues lo malía sería que tiene solamente 4 de skills Pero pues fuera de ahí La verdad que sí tiene una aceleración muy buena Los regates que haces con 4 de skills Va a salir muy rápido de eso Y pues también a la hora de tirarle triangulazos O tirarle un pelotazo Pues va a arrancar muy muy rápido Pues es muy complicado que te lleguen a alcanzar Para enfrentarte contra centrales La verdad es que sí es muy muy rápido Es muy veloz Y pues no tuve ningún tipo de problema A la hora de irme en velocidad Y pues tampoco tuve tanto problema A la hora de correr en carreras largas O en contras Ya con media cancha pues descubierta Y con toda la libertad ahí para correr toda la cancha La verdad es que no sentí que fuera tan lento Y que lo alcanzaran fácilmente Así que pues en el aspecto del ritmo Sí me ha parecido muy muy brutal Es una bestia como correr rapidísimo Y pues no sentí que para nada Que lo alcanzaran fácil Tal vez contra las laterales Pues obviamente ahí sí puedas llegar a sofrir un poco Contra tipo Teo Hernández O cosas así de 99 de ritmo Alfonso Davies Hakimi Toti o algo así Pues ahí igual Pues sí te van a alcanzar un poquito más fácil Pero contra centrales Yo creo que no hay ningún tipo de problema Porque pues sí es muy muy rápido Y pues luego vamos al tiro que tiene 91 Que aquí también es algo Como ya les dije al principio Que es de lo que más me ha encantado De este Julián Álvarez Tiene 5 de pierna mala Que pues eso también ya a la hora de tirar Pues te da muchísimas oportunidades De tirar con cualquiera de las dos piernas Tiene también pues rasgos de tiro interesantes Como el de tiro colocado El de tiro con el exterior Que pues ya si lo combinas con las 5 de pierna mala Con las dos piernas le va a pegar igual Exactamente idéntico Y pues va a ser muy muy bueno Con las dos piernas Para tirar con cualquiera de los dos tipos de tiro Y pues ya también como ven las Bueno como vieron las estadísticas Pues tiene estadísticas también muy altas en este tema 91 de definición Que dentro del área es muy muy letal Prácticamente no te va a fallar nada Luego también pues tiene 93 de potencia de tiro 90 de tiros largos 86 de voleas 83 de penaltis Que pues no lo tiene tan alto Lo que más alto tiene pues será la potencia Los tiros largos y la definición Que pues la verdad es que sí Dentro del área sí se nota muy bueno Muy top en ese aspecto Porque pues dentro del área Prácticamente no te va a fallar nada Con las dos piernas Izquierda, derecha Tiro con el tiro y tiro de calidad Tiro con el exterior La potencia de tiro también me ha gustado mucho Sí se nota como que le pega muy fuerte Y pues no van a tener mayor problema A la hora de definir dentro del área También de afuera del área Se nota que le pega muy bien Tiene también el rasgo de tiro de afuera De tiro largo De tiro lejano Así que pues con ese rasgo Con los dos rasgos de tiro más que tiene De con el exterior y con el tiro colocado Y pues con esa estadística que tiene De tiro largo de 90 Pues sí es una carta muy muy chetada También a la hora de tirar desde afuera del área Con cualquiera de los dos tipos de tiros Si son mucho de tirar Tiro con el tiro colocado Desde afuera del área Pues yo creo que les va a encantar Y pues ya sí también son Unos enfermos del tiro con el exterior Que ya saben que está chetadísimo en este FIFA Desde afuera del área Bueno desde prácticamente cualquier lado Pero desde afuera del área Se marcan también unos goles muy muy fácil Con el tiro con el exterior Y pues ya con esos dos rasgos Con las estadísticas que tiene De potencia de tiro largo De efecto también pues Sí pueden llegar a marcar unos golazos Desde afuera del área con el exterior Así que pues en ese aspecto del tiro Sí me ha encantado Me ha sorprendido también muchísimo No esperaría yo que estaba tan chetado Y pues la verdad que sí Define todo muy bien Y pues tiene un tiro muy muy letal Me ha encantado en este aspecto Y pues luego en el pase tiene 86 Que aquí también Pues no me ha decepcionado Es un pase pues decente Yo pensaba que iba a tener un pase muy malo La verdad No esperaba que tuviera un pase tan tan alto Bueno tan bueno dentro de la cancha Porque pues 86 de pase Al verlo pues tampoco sería como algo muy sorprendente Pero pues dentro de la cancha La verdad es que sí cumple Tiene 88 de visión 88 de pase corto 85 de pase largo Y 90 de efecto Que pues sí tiene un pase muy decente Pueden llegar a dar asistencias Para asociarse con otro delantero Yo lo estuve probando con Cantona Como les digo Y pues la verdad es que sí Daba muchas asistencias Bueno Daba muy buenos pases Me dio a mí solamente dos asistencias Pero la verdad es que sí Daba unos pases muy decentes Para tirar triangulazos Para desfazar el espacio Y esas cosas La verdad es que no va a tener mayor problema Sí tiene un pase muy muy bueno Y pues a la hora de dar asistencia Les va a encantar Y pues luego en el regate Tiene 90 Que tiene 92 de agilidad 92 de equilibrio Que aquí también es otra cosa De las que me ha encantado Este Julián Álvarez Tiene un regate bestial Se mueve muy muy bien Regata muy bien Es rápido Ágil Se gira muy rápido Como es también un poco pequeñito No se nota tan alto Pues yo creo que eso también te ayuda A sentirlo muchísimo más rápido Muchísimo más ágil Porque sí en ese aspecto Me ha encantado Es muy 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 rápido Y pues en ese aspecto Sí yo creo que Merece muchísimo la pena Este Julián Álvarez Si les gustan jugadores Que regatean bien Este Julián Álvarez Les va a encantar muchísimo Y luego también pues Tiene 90 de control del balón 89 de regates 90 de compostura Que pues sí tiene un regate genial Como les digo Para hacer regates Les va a encantar Para mover solamente caminando Y regatearte Dentro del área Con los R1 El L1 Que son para llevar Como el balón Un poquito más pegado al pie La verdad es que Con esos tipos de regates Ya prácticamente dentro del área No te la van a poder quitar Se gira muy rápido Es muy muy ágil Tiene el control del balón También muy bueno Y pues lo único malo Pues por así decirlo Serían las 4 skills Si tuviera ya 5 de filigranas Pues ya sería rotísimo Y pues yo creo que valdría Hasta los 2 millones Porque sí Con el regate que tiene La verdad es que está muy top Pero Yo no le vería nada De fallas en su regate Solamente pues Si son muy enfermos De hacer skills Pues tal vez las 5 de filigranas Y pues luego En el físico Tiene 81 Que aquí tampoco Me ha disgustado tanto Tiene 88 de resistencia 90 de agresividad Que pues yo creo que aquí El tema de la agresividad Es lo que más ayuda A que no se sienta tan débil Porque Pues tampoco tiene tanta fuerza Es pequeñito Tiene 75 de fuerza Pero pues con esa agresividad Yo creo que eso es lo que le ayuda Como a aguantar más el balón Como que a entrar Muchísimo más agresivo A los rivales Y pues la verdad es que A mi aspecto Si No lo sentí tan poco Para nada débil Si te aguantaba muy bien Los choques Y pues yo creo que Si les puede aguantar muy bien El balón ahí dentro del área O si llega algún central Un poquillo débil Pues tampoco van a tener Mayor problema Para montar el balón Y pues la verdad Es que yo sí lo recomendaría Es un jugador Que me ha encantado muchísimo Si tienen las monedas Para comprarlo Pues yo sí iría por él Pues de una Porque sí es una carta Muy muy buena Sí se lo recomendaría mucho Porque pues Hice una cartaza Bueno ya vale solamente Un millón Ya está cerca del millón Así que pues ya no está Tan tan caro Sigue siendo caro Pero pues ya Cuando lo probé Creo que costaba Como un millón y medio Y pues como les digo Se lo recomendaría Muy muy bueno Este Julián Álvarez Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si no se ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video